Jesús, María, bendito es el fruto, María, el fruto de tu vientre, Jesús, María, lo acreditaste, y como el que ama el Señor, lo es así. Lo era mí, y como el que ama el Señor, lo era mí, lo era mí. Porque apenas ovió a tu amor, algo se moveu dentro de mí. Tu venido y sulto de alegría. María, bendita María, no ha de gritarse la palabra del Señor. María, bendita María, no ha de gritarse la palabra del Señor. En nombre del Pai y del Filho y del Espíritu Santo. Amén. A graça de nuestro Señor Jesús Cristo, amor del Pai, y la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros. Amén. 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 Señor, bendita María, 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 bend Amén. Amén. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse, Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu, Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse, Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel, Vai deitar-te e se te chamarem outra vez, responde. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como, das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Graças a Deus. O Senhor, E salto, 감os, E salto, o vosso humilde, O Senhor, o vosso servo escuta. E salto, o vosso humilde, o vosso servo escuta. O Senhor, El Señor exaltó su humildad. A mi alma glorifica el Señor. Y el Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Porque pozo soy Dios, la humildad da su acerva. De hoy en diante me llamarán, benaventurada todas las lleras sois. El Señor exaltó su humildad. El Señor exaltó su humildad. El Todopoderoso hace en mí maravillas. Santo é o Seu nome. A Sua misericordia se estende de geração en geração. Sobre aqueles que o temem. O Señor exaltou su humildad. O Señor exaltou su humildad. Manifestou o poder do seu brazo. E dispersou o soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos. Y exaltou su humildad. O Señor exaltou su humildad. O Señor exaltou su humildad. O Señor exaltou su humildad. Aleluya. 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 La manifestación de vuestras palabras ilumina y la inteligencia a los simples. Aleluya. 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 El Señor está con vos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo segundo San Mateo. Aleluya. 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 Como esta infeliz puede ser el thief. Palabra de Salvación. Glória a vosotros, Señor. Palabra de Salvación. Temos pasado una noche de oración diante del Santísimo Sanclamento en San Mamede y caminado hasta el santuario. También un grupo de jóvenes de los frades capuchinos de Porto. Imagino que muchas familias y muchos hermanos y hermanas de todo el mundo. También aquellos que celebran con alegría su 50 aniversario de casamiento. Vir a Fátima, sobre el ejemplo y la guía de los pastorinos, no se puede hacer sin un corazón humilde. Toda esta liturgía, la misa votiva de los pastorinos, nos dice que Dios tiene escogido los pequeños del mundo para manifestar los misterios del Reino. Y a través de ellos, hacer llegar a la humanidad una nueva esperanza. Todos hoy somos convidados a escuchar la voz de Dios, como escuchábamos en la primera lectura. Dios llama, pero a veces no comprendemos que es la voz de Dios. Nosotros pensamos que son casualidades de la vida, un sentimiento equivocado. Por eso, el niño tiene que ir al sacerdote Eli, que ayuda a él a interpretar y a tener la seguridad de que esa voz viene de Dios. Tú respondes, ¡Fala, Señor, que tu ser o escucha! Esa experiencia que tenemos en el camino neocatecumenal, viviendo en una fe, en una pequeña comunidad, que fue un don de Nuestra Señora, alguien, una palabra, un profeta, que te dice, ¡Responde siempre al Señor! ¡Fala, que tu ser o escucha! ¡Precisamos de ayuda! ¡Nuestra Señora no tiene que aprender esto! ¡Ela desde el momento de la anunciación, que dijo, ¡Faas en mí según la tu palabra! ¡A su estructura, a su elección para la maternidad divina, ya la predispuso a acoger a palabra de Dios de un modo pleno y sorprendente! ¡Es a más de Dios! ¡Nos tenemos que aprender cada día! ¡Os pastorinos tuvieron que aprender! ¡Y con mucho sofrimiento! ¡Porque cuando ellos estaban lá, en el topo, y veían el resplandor aquí, no pensaban todas las cosas que ian a acontecer a ellos! ¡A depresión, doenzas, una muerte prematura, en la infancia! ¡Mas ellos, a través de los mensajes de Nuestra Señora y a través del acompañamiento, de la guía, de estar unidos ellos en oración, encontraron el camino para responder, ¡Faas en mí según la tu palabra! Yo fico sorprendido, como unas crianzas, podríamos decir, ignorantes, simples, un camponés, ¡Deus les revela unos misterios que o sofrimento da humanidade, as guerras, les faz ver o inferno! ¡Como os homens blasfeman contra Deus! ¡Era para ter ficado apavorados, salir correndo a baliños y no volver nunca más! ¡Mas ellos procesaran esta información y comprenderan que ellos tenían una misión! ¡Y asumieran totalmente! ¡Na doenza, la humillación pública que sofreran! ¡Deus les dio a conocer el misterio del sofrimiento y de la dolor y de la victoria pascal de Cristo! ¡Y no recusaron a aceptar este misterio en su vida! ¡A luz de la Pascua, el misterio del anuncio del Evangelio en ellos, ¡Fica impreso en sus corazones de un modo único! ¡Ojalá nos podamos aprender de la humildad, de la simplicidad, de la capacidad de acoger la cruz de cada día! ¡Ojalá nos podamos aprender de los pastorinos! ¡Nos llegamos aos pés da Santa Mãe de Deus, suplicando! ¡Tú que es Mãe, ensínanos a amar o teu Filho como amaste tú! ¡Ensínanos a descubrir o segredo dos pequeninos! ¡O segredo dos pequeninos! ¡Peso vos, irmáns, que en un momento de silencio, aos pés de Nosa Señora, supliquemos a graça da súa intercensão por un mundo que está en guerra, por tantos sofrimentos que vemos na sociedade, también en este mundo post-pandémico, que vemos nas nosas familias, nas nosas comunidades, y que como pequeninos, confiantes no Señor, posamos realmente comenzar de cero, con un ánimo renovado. En verdad, vos digo, si no vos converterdes y no vos tornardes como as crianças, no entraréis no reino dos seus. ¿Saben cuál es la garantía de nuestra victoria? ¡Facernos pequeños y humildes! ¡Aceitar la historia, la cruz de cada día! Agradecer a Deus pela Santa Máigreia por ter una comunidade para escutar a palabra, celebrar os sacramentos, ter una mái, a Santa Máigreia de Deus que nos ayuda. Eso que pedimos ao Señor, agradecendo nos ter trazido aos pés de Nosa Señora en este santuario tan querido de Nosa Señora do Rosario de Fátima. ¡Gracias! Nos unimos a alegría de estes irmáus nosos, Joaquín Pereira Pinto y María Lina Silva y de Manuel Fernández y María dos Seus Reyes. Ocorrendo aniversario de la celebración del sacramento del matrimonio aunque unisteis a vosas vidas con un vínculo indisolúble, desejáis ahora renovar diante del Señor los compromisos que entonces asumisteis a fin de que estos compromisos se hayan confirmados con la gracia divina, oráis al Señor en el íntimo de vuestro corazón. Fortaleceis y santificáis Señor el amor de vuestro servos para que entregando una a otra estas alianzas en sinal de fidelidad progridan siempre en la gracia del sacramento. Por Cristo nuestro Señor. O Señor vos guarde todos los días de vuestra vida, sella vos el conforto en la tristeza y el auxilio en la prosperidad y encha vos la casa con la abundancia de sus bendiciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te bendicemos Señor, te damos grazas por trazernos a Tua casa, a casa da Santa Mãe de Deus, Nosa Señora de Rosario. Te suplicamos que escutes os pedidos que apresentamos confiantes. Pela Igreja una santa e apostólica para que Deus a proteja com o auxílio de São Teutónio, fundador do Mosteiro da Santa Cruz em Coimbra, oremos. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a Palavra Divina e a fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Ouvimos, Senhor. Pela paz do mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leva ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvimos, Senhor. Por todos os catecúmonos e fiéis e pelos responsáveis de grupos e movimentos para progredam sem cessar no caminho da salvação, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos missionários, religiosos, irmãos leigos que trabalham nos países de missão para que sejam modelos do rebanho que lhes foi confiado, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia para que sigam a Cristo o bom Pastor e escutem a sua voz que a todos chama, oremos. Ouvimos, Senhor. Tudo isso te pedimos en nome de teu Filho Jesus Cristo pela intercessão da Santa Mãe de Deus. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha dos Seus Señora Señora dos Anjos Salve Raiz Salve Porta Tú 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 Abriste Teu Caminho a Nosa Luz Alegras Deus Virgen Maria Entre todas da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe Salve Eterna Donzela Glória a Cristo por nós Salve Salve Eterna Donzela Glória a Cristo por nós Bendito Bendito Seiais Senhor Deus do Universo por este pão que recebemos da vosa generosidade fruto da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida Bendito Seiais Senhor Deus do Universo por este viño fruto da terra do trabalho do homem que recebemos da Tua generosidade e para nós se vai tornar bebida de salvação Orai irmãos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Humildemente vos pedimos Senhor que aceiteis a homenagem das nosas preces e o blazóis para obtermos o perdão das nosas culpas e a conversão dos pecadores por Cristo por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corazóes ao alto Demos graças ao Senhor Nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e onnipotente é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por Jesus Cristo vosso amado Filho Ele é a vossa palavra porque em tudo criaste enviado por vós como Salvador e Redentor fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo estendeu os braços e morreu na cruz e destruindo assim a morte manifestou a vitória da resurreição por isso com os anjos e todos os santos proclamamos a vossa glória cantando numa só voz santo 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 os neus e a terra os santos e os da tua glória consano a todos os céus santo 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 bendito é o que ven en ove do Señor os santo a todos os céus santo 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 tomou o pão dando graças partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vos por vos sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vos e por todos para remissão dos pecados facei isto em memória de mim misterio lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados lembrai-vos lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo admiti-os na luz da vossa presença tende misericórdia de nós Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna como a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo os bem-aventurados apóstolos os Santos Francisco Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém num só coração e numa só alma ousamos dizer como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás no céu santo e carado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino que tenha feito a vossa vontade e a vida a terra como o céu como a nossa e a vida nos rejeitos como a paz das nossas ofensas assim por nós que vamos a vida e a vida livrai-nos de todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia seamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos deis-o-vos a paz dou-vos a minha e a paz não oujeis os nossos pecados mas a fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos amén a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Deus ordeiro de Deus ordeiro de Deus que tira o pecado que tira o pecado que tira o pecado ordeiro de Deus ordeiro de Deus ordeiro de Deus o pecado o pecupping e a paz ordeire ou de Deus o pecado Como la lua son sus pies y una coroa de doce estrellas, esta grávida y brindar con los torrentos de raraos. Aparece un grosirán, un enorme dragán rubro con siete cabezas y chifres. Un dragán de tebe seriante la mujer, la mujer que guiada a la luz. Para ayer devorar un niño, lobo que nacece. La mujer de la luz, un niño barán, que ha de reír todas las naciones de la tierra. Y un niño fue arrebatado para el junto de Dios y dos en tronos. Un dragán de tebe seriante la mujer, la mujer que guiada a la luz. Como la lua son sus pies y una coroa de doce estrellas, esta grávida y brindar con los torrentos de raraos. Un dragán de tebe seriante la mujer, la mujer que guiada a la luz. Un dragán de tebe seriante la mujer, la mujer que guiada a la luz. Un dragán de tebe seriante la mujer, la mujer que guiada a la luz. Un dragán de tebe seriante la mujer, la mujer que guiada a la luz. Y un mar coroas, dos estrellas, Esta grávida ilícita, Como un tormento de la luz. Y un mar coroas, dos estrellas, Lalo, 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 lalo. Cuánto habrá confío que en ti ya ha sido precipitado para la tierra, perseguió a Mujer, que era un soplicio para. Vas por andadas a Mujer, a tuas asas, a grande aguia, a fin de boar para o desierto, donde debe ser alimentada por un tempo, dois tempos y metade de un tempo, en tal empurecido contra Mujer, un gran dragão, hoy va a ser a guerra, ao resto dos seus filhos, os que guardan os mandamentos de Deus, e mantenen o testemunho de Jesus. Mujer, Mujer, Mujer Mujer, Mujer, Mujer Mujer, Mujer, Mujer Mujer Mujer, Mujer, Mujer Mujer, 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 Mujer Mujer, Mujer, Mujer Oremos Por este divino sacramento que recebemos, Señor, ascendei en nos un amor admirável que elevó os santos Francisco e Jacinta a entregarse inteiramente a vos e a paixonarse pela salvação de todos os homens. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos, I will now bless the religious objects. Benico ora a liojeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Todos aqueles objetos que teñan con vocês, que querem ser abençoados neste momento, os mostran. Bendito sejais, Señor, fonte e origen de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vosos fiéis. Por intercessão da benaventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vosos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vosa bênção, se van transformando a imagen do vosso Filho. Ele, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a acolhida do santuário e agradecemos a Nossa Senhora nos ter trazido aqui verdadeiramente. Rezamos unos pelos outros, na mesma comunhão da Santa Mãe Igreja, dispersa por todos os cantos do mundo, como os peregrinos deste santuário. E nos confiamos a súa infinita misericórdia. O Senhor esteia convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. María, pequena María, tú és a brisa suave de Elías. O susurro do Espírito de Edén, tú és a salsardente de Moisés, que eleva a su Señor y nao te consome. Tú és o lugar junto a mí que o Señor mostró a Moisés. Tú és a cavidad de la roja que Deus cobre con a su amada en cuanto pasa a su agloria. Conhece o Senhor y en cuanto pasa a su agloria. É certo que somos pecadores, mas agora junto por nós que o Señor mostró a Moisés, que o Señor mostró a Moisés, que o Señor mostró a Moisés. O Señor mostró a Moisés,